La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y por eso estamos aquí La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Cuando llegamos a esta país a dos años La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los Últimos Días to migrate here and so today we stand together in solidarity as parents and as valuable members of the community to let our politicians know that we need driver's licenses this is a necessity that we need to drive to go to work to provide food for our families and to contribute to our communities as valuable people in our communities and so we're here to say that we're undocumented and we're unafraid and we're not going to stop fighting until we achieve having dignity and justice for undocumented communities because it goes beyond just a legal title it really goes towards taking care of our communities so yes we can so now I'm going to call a really brave mom like every mom that they bring their kids to this country and she is not only a brave she is organizing her community voy a llamar a una mujer que es muy brava a una madre que está organizando en su comunidad quiero llamar a la señora gregoria mi nombre es gregoria vengo de la ciudad de mexico estamos organizándonos en nuestra comunidad para salir de las sombras por eso que todos estamos aquí por un propósito aquí en o sea en estados unidos tenemos todos un propósito i'm here because i have a purpose we all are here in the united states because we have a purpose nos trajo la situación económica que no podemos obtener en nuestros países eso nos obliga a hacer unos buenos ciudadanos y trabajadores los voy a comentar un poco de mi historia i'm going to tell you a little bit of my story el motivo que estoy aquí en estados unidos es para darle una buena educación a mis cuatro hijos el tercero de ellos se enfermaba bastante y cada mes cada quince días lo teníamos que llevar al doctor el servicio médico en mi país méxico es muy caro hasta que llegó el momento en que decidimos mi esposo y yo a venir al país de las oportunidades al país de los inmigrantes soy indocumentada no me da miedo decirlo yo soy indocumentada no me da miedo decirlo yo soy indocumentada no me da miedo decirlo ya que cada día corremos el riesgo de ser detenidos y tener una deportación o simplemente estar encarcelados y como me afecta en no tener licencia a mi en lo personal me afecta que me estoy estresando mucho día a día estoy pensando regresaré a mi casa o no regresaré el por no tener una licencia o una identificación llegaré a perder la casa que ahora tenemos en méxico no tenía casa ahora tenemos casa pero por no tener identificación llegué a perderla y mis hijos dónde irán a vivir para mí el tener una licencia es una necesidad no un lujo para mí el tener una licencia es una necesidad no un lujo es necesario para obtener seguro trabajo y por medio del trabajo agarramos nuestra seguranza para mantener a nuestro médico tener nuestro médico y no estar dependiendo del gobierno lo que le quiero decir a los señores gobernador al señor gobernador y a los legisladores que no somos una carga estamos aquí trabajando estamos no queremos depender del gobierno bueno nuestros niños cuando nos agarran por no tener una licencia o no tener una identificación dónde van a parar ellos ellos ya son ciudadanos americanos son el futuro de este país no precias yo quiero decirle a los gobernador y los legisladores con los legisladores que aquí ahora yo cowboy yo perdido sí yo nuncaats aplica bueno pero ella no es licenciada pero ella estaba diciendo que los emigrantes que trabajamos, que no dependemos del gobierno que realmente ayudamos a desarrollar la economía que no estamos aquí para dependernos del gobierno que somos seres humanos, somos dignos de obtener una licencia de conducir Por favor, señoras y señores, le damos la licencia de transporte no una licencia de transporte, tenemos el derecho de conducir Gracias Buenas tardes amigos, mi nombre es Félix Chuma Soy ecuatoriano Soy indígena En 2005, hace ocho años, pisé por primera vez esta tierra Por una circunstancia como un visitador internacional para conocer este país, supuestamente de las oportunidades I came to visit this country for some international gathering to come to visit and see the country of the opportunities In esos años, hace ocho años, me decidí otra vez volver acá pero a trabajar So, eight years ago, I decided to come back here to work En esos momentos, cuando aquí uno no sabe el idioma entonces uno va a las esquinas a buscar trabajo So, because I don't know the language I had to go to the corners to look for jobs Entonces, cuando yo escuché, ahí decían Bueno, en mi país como pueblos indígenas hemos luchado para que no exista discriminación, haciendas ni nada por el estilo, sino supuestamente pensábamos que ya éramos libres Escuché otra vez que decían mis amigos que iban a la esquina decían, oh, ahí viene mi patrón y yo decía, ¿cuál patrón? Todavía hay patrones aquí Entonces, para mí fue una sorpresa, un cambio circunstancial muy feo Para mí, fue un gran cambio en mi vida De ver que nosotros allá estamos No tenemos de todo, pero pensábamos que ya estamos tenemos una libertad de expresión, de caminar, buscar, trabajar tener licencia, conducir En mi país, estábamos libres de trabajar, ir a la corte, buscar trabajo tener licencia privada, hacer todo Aquí es como que uno hubiera llegado y que uno no es nada, es invisible es prácticamente que uno esté en las sombras, escondido de todo En este país es como... uno... es nadie que estamos en las escuelas Entonces, por eso, por no cansarles mucho hacer una historia tan grande les digo que todos los que estamos aquí en especial los que están acá dentro en mil novecientos cuarenta y dos o no digo mil cuatrocientos noventa y dos los primeros ilegales que pisaron esta tierra que son de los propios americanos fueron ellos y somos Quiero decirles, todos nosotros aquí y todos los que están dentro que en 1492 los europeos fueron los que vinieron ilegales a esta tierra lo que hemos entendido de esta vida, del proceso de la lucha de los pueblos indígenas y de los pueblos sociales lo que entendí de este proceso de la lucha de los pueblos indígenas y de los pueblos sociales es que el gran paradigma que vinieron los famosos conquistadores es que el gran paradigma llegaron acá y dijeron bueno, todo es lo que yo conquisto cuando estos conquistadores vinieron aquí ellos dijeron todo lo que yo conquisto es mío tierras es mío templos es mío oro es mío todo es de ellos todo es mío todo es mío todo es mío hasta quitaron nuestras mujeres si hicieron daños y nos exterminaron todo y hoy por hoy hacen unas leyes discriminatorias sabiendo que somos humanos somos seres humanos y hoy por hoy hoy por hoy hacen unas leyes discriminatorias sabiendo que somos humanos entonces estas personas son los que viven en el vacío prohibidos de una ira de una semafobia de una mentalidad racista que prácticamente están en el vacío solamente de perseguirnos a nosotros discriminar a nosotros entonces nosotros como seres humanos lo que hacemos es nada más darles un ejemplo de que tenemos un fe para vivir por la vida luchar por la vida y esa vida es tener una licencia justa para poder conducir y ser como seres humanos nada más compañeros, gracias y para vivir mejor aquí necesitamos la licencia y eso es lo que estamos pidiendo no solo escuchamos la voz de los padres, de los sueños y de los indígenas estamos escuchando la voz de la comunidad porque somos comunidad gracias a todos mi nombre es Ana Morales yo vine a acompañar vine a acompañar I got here very young my parents came illegally here when I was very young I lived here most of my life I went to school I had all the privilege that any other person that had lived here all their life and has been born here but in the process of legalization my parents tried to get us in here legally I went to another stage where I'm not able to be legal yet but I still have to go to work I'm a single mother of five and I have to go to work and support my kids because I don't want to live from the system so I'm very proud to see the community here right now and see how much we all need we all need our license and it's nice to see all of you here and yes we can do it my name is Peter Parks I work with Jobs of Justice it's an organization in Portland that has over 90 members unions community groups faith labor faith groups and Jobs of Justice has come out in favor of driver's licenses for all y Trabajos con Justicia está aquí para apoyar licencia de manejo para todos I'm working with those and the Immigrant Rights Committee in Jobs of Justice and working with the Dream Activists to help put on this I feel like all of you are my community and I hope that the legislators in here and Governor Kitzhaber understand that too that we are all one we're all workers we need to get to school we need to get to work we need to get to get we need to get to our churches we all need driver's licenses que todos somos trabajadores que todos necesitamos ir a trabajar que necesitamos ir a la iglesia y que todos necesitamos una licencia de manejo but beyond that we need to be seen as one community and we need to be we need to get to that point where we have a comprehensive immigration reform where we are seen as one community with all of us having the same rights and the same kind of laws that affect us después de todo todos nosotros necesitamos ser vistos como una sola comunidad cuando tenemos ahora una reforma migratoria queremos que también sean tratados con los derechos y que todos tengamos los mismos derechos como toda la comunidad so getting driver's licenses for all is just one step entonces obteniendo la licencia de manejo para todos es solamente un paso entonces cuando conseguimos la licencia de manejo no podemos pararnos de ahí tenemos que mantenernos en movimiento and it can be done y puede sabemos que puede hacerse si se puede 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 buenas tardes a todos mi nombre es Mira yo trabajo con la organización que se llama ahora el movimiento Interfe por la justicia de los inmigrantes o Emerge antes era el movimiento Nuevo Santuario de Oregon somos una coalición de más de 30 comunidades de fe y personas de fe y conciencia en el área de Portland y trabajamos trabajamos juntos por la justicia de los inmigrantes caminamos con nuestros hermanos y hermanas inmigrantes y trabajamos para cambiar las leyes injustas que afectan a todas nuestras comunidades pero especialmente a nuestros hermanos inmigrantes tal vez lo digo en inglés mi nombre es Mira I work with an organization called Interfaith Movement for Immigrant Justice or Emerge it's the new name for the Oregon New Sanctuary Movement and we are a coalition of over 30 communities of faith and people of faith and conscience mostly in the Portland area and we work for immigrant justice and walk in solidarity with our immigrant sisters and brothers who are in the struggle y puedo decir por parte de mis compañeros en la coalición queremos una licencia justa speaking on behalf of our coalition partners we want a just license we want full access to a driver's license for all and we know this benefits our entire community our entire state si tenemos una licencia justa eso es beneficial para nuestras comunidades para nuestro estado entero cuando miramos la línea que está en la tierra entre este país y nuestros vecinos al sur esa es una línea humana esa es una línea creada por humanas y es para decirnos que alguien alguien que nace en un lado de esa línea tiene más valor que una persona que nace al otro lado de esa línea eso no es correcto sabemos que eso no es correcto eso no es una línea formada por Dios es formada por humanos y queremos trabajar para que sepamos que sepan todos que todos tenemos valor como como miembros de la familia humana that line in the dirt that es between this country and our neighbors to the south is not made by God that's a line that's made by humans and it's a line that tries to tell us that a person born on one side of that line has more value than a person born on the other side of that line and we know that that is not true we know that we all have value as members of the human family of God's family let's work together to change those laws we know we are like allies like people who are here we look to you to the leaders undocumented to show us where we are in this movement so we are looking to you as people born in this country we are looking to you as our as our leaders you as are showing you who are showing the way in this movement so thank you for inspiring us with your stories for being willing to be who you are be fully who you are so thank you for being who you are for being honestly who you are because who you are is beautiful so adelante si se puede 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 yo soy diana y venimos representando a dos comunidades dos organizaciones una es magi que es la alianza metropolitana para el bien común que es una organización comunitaria que tiene miembros aproximadamente 22 instituciones que son miembros que unánimemente aceptaron apoyar la cuestión de las licencias sin discriminación y esta organización está basada en Portland todo lo que es el área metropolitana y de esa organización venimos también de San Andrés de la iglesia de San Andrés en el oeste de Portland apoyando las licencias sin discriminación como dijo la gente que ha estado aquí hablando somos seres humanos y todos tenemos el derecho y la necesidad de una licencia ya no es un privilegio como lo hemos estado diciendo es una necesidad es una cuestión de un cambio de vida para todos nosotros algunos hemos tenido que movernos de estado salirnos de nuestras ciudades de nuestras casas para poder obtener una licencia pero ya es hora de que nos escuchen ya es hora de que sepan que estamos aquí y de que estamos dispuestos a hablar y a que nuestras voces se escuchen porque queremos somos una licencia sin discriminación y somos Mayí somos San Andrés somos la comunidad somos inmigrantes somos hispanos y somos indocumentados somos lo que no es estamos ya no tenemos miedo y hay muchas cosas por las que hay que luchar estamos con las licencias mañana va a ser la reforma migratoria así que sigamos a la gente y sigamos luchando si se puede 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 so no all of those international and the national are supporting in alliance with the dreamers so we can pass this driver license because it's not a privilege it's necessary it's something that our people need here in Oregon and yes I can now obtain a driver license but yet in two years I can get my DACA taken away and I'm going to be left in the same position so not only that but our people need it right now and San Andrews and MacG are in alliance Congreso de Oregon queremos solución queremos las licencias y discriminación Congreso de Oregon queremos solución Buenas tardes mi nombre es María Lozano tengo tres hijos nacidos aquí mi nombre es María Lozano trabaja Tui con Kira United States tengo 15 años aquí en este país I have 15 years in this country me vine a este país supuestamente por oportunidades de trabajo I came to this country supuestamente for work opportunities ahorita se me venció mi licencia yo voy a seguir manejando porque no tengo miedo right now my license is expired but I have to continue driving and I'm not afraid porque yo tengo que manejar tengo que llevar a mis hijos a la escuela tengo que llevar a mis hijos al doctor tengo que llevar a mis hijos al doctor porque en este país nada más estamos mi esposo yo y mis hijos yo no tengo miedo yo quiero salir de las sombras también he llegado a quererme ir a mi país pero donde soy ahorita hay mucha violencia es como llevar a mis hijos que me los maten de estar allá prefiero quedarme aquí no me importa y yo los invito a todos que nos unamos porque somos una comunidad somos hermanos tenemos que estar todos unidos apoyándonos y yo los invito a todos que nos unamos y queremos licencias si se puede 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 mi nombre es Agustina yo me vine aquí a este país porque querían secuestrar a mis hijos yo no estoy por que quería yo riquezas ni nada de eso yo vine aquí porque querían secuestrar a mis hijos en México por eso estoy aquí y por eso estoy pidiendo que nos ayuden que nos puedan dar licencias sin discriminación porque si no tenemos licencia pues tenemos que manejar sin licencia porque si no tenemos licencia y si no tenemos licencia estamos tomando un gran riesgo pero no tenemos otra opción yo les pido yo les pido que por favor nos den esa licencia porque somos muchos que no tenemos licencia y que si estamos aquí es por el bienestar de nuestros hijos y por el bienestar de nosotros yo estoy aquí por favor de los hijos que nos damos las licencias porque estamos aquí para nuestros hijos y necesitamos las licencias para que los cambie me llamo Yamile tengo 12 años yo soy nacida aquí y yo pienso que dar las licencias es un privilegio es una necesidad es algo que los padres necesitan es algo que ellos pueden usar para volumbrar hello my name is Cassandra Marquez I'm here to talk in the name of all the children born in the United States to undocumented parents if you judge me by my skin color you would think that I'm undocumented as well I'm supporting the cause because of my parents and others including those that cannot obtain driver's license because of their legal status both of my mother and father are living in the shadows my father goes to work daily living in fear of getting detained by the police this affects me and my family because he's our only provider for our household and it's devastating to think that one day while driving to or from work I won't be able to see him even though I try not to think about it it still comes to mind that I might not be able to see him again and then I have my mother who crossed the border when she was four months pregnant of me because she wanted me to have a better life she wanted me to have an education and thanks to her I was able to graduate of one of the best private schools here in Oregon my mother she does not work she stays at home raising four children and has a lot of responsibility to maintain in the household with no other transportation than to use a bus she's living in the shadows of not having not having the same rights as any other U.S. citizen or resident simply because she's undocumented this affects my family a lot because to this due to this inclement weather in Oregon someone could easily catch a cold and get weakened this has happened a few times and this has happened a few times with my mother she's even gotten bronchitis from standing in the pouring rain and in the freezing cold and my younger brothers and I need her we need her home and we also need our father I joined this cause so undocumented individuals can have the privilege and the same rights as others individuals obtaining a driver's license myself and many others are demanding permanent driver's license without restrictions in order to travel from place to place safely thank you buenas tardes a todos mi nombre es Patricia Limón soy indocumentada y no tengo miedo ok pues como todos ustedes venimos aquí a pedir las licencias yo soy madre soltera de un joven de 14 años me vine a este país porque me dijeron que aquí era el país de las oportunidades y bendito sea Dios que si lo ha sido porque he sacado adelante a mi hijo yo sola con el apoyo de todos mis hermanos pero yo trabajo repartiendo pizzas y ahorita mi licencia ya se me va a vencer entonces yo quiero solamente venir y vine aquí a decirle a los legisladores que por favor nos regresen las licencias porque mi trabajo depende de ellos yo soy una persona que cuando tengo tiempo voy de voluntaria a la escuela estoy en la iglesia en la comunidad no soy una criminal soy una trabajadora soy una humana que viene a reclamar sus derechos no vengo a robar yo solamente vengo a trabajar para salir adelante entonces yo nada más vengo a decirles a todos ustedes que no tengamos miedos y que alcemos la voz que nosotros podemos y que no hay que dejarnos nosotros somos fuertes y luchadores así que todos sí se puede y que damos licencias ¡Woo! ¡Merry puede! ¡Merry puede! ¡Merry puede! Muy rápido voy a tratar de traducir eso porque ella estaba diciendo que ella está aquí como muchos de ustedes están aquí para pedir licencias y que ella estaba diciendo que ella es una madre de una 15-year-old de una 13-year-old y que ella realmente gracias a Dios porque ella hizo su sueño pero su sueño fue porque ella está trabajando muy duro y que su hijo y su hijo y su hijo para ir a través de la vida de una buena manera y ella está preguntando que todos aquí vamos a continuar luchando hasta que hasta que nos cumplimos y que no deberíamos ser afraid y que debemos seguir juntos en la lucha ahora lo que sigue es lo más importante necesitamos 20 personas de nuestra comunidad que quieran entrar y hacer abogacía con los legisladores que no tenemos un gran problema que va a suceder que va a suceder que necesitamos 20 personas de esta grupo que van a venir y hacer un lobby y hablar con los legisladores dentro si se puede 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 congreso de orejón queremos solución queremos que se puede de esta de esta ¿por qué vamos a ir a la escuela? ¿por qué ¡Gracias!